Música Quebrando tu dulce sonrisa Tu sana alegría Como melodía Que aleja la vida Música Música El calor de tu sonrisa Dulce esperanza Te volvió calma la vida Cuanto te amo Te volvió calma la vida Cuanto te amo Como flor en primavera Dulce esperanza Te la volvió calma la vida Cuanto te amo El calor de tu sonrisa Cuanto te amo Calma como paloma Solo a mi vida Ha llenado mis días Con tu alegría Cuanto te amo Calma como paloma Solo a mi vida Cuanto te amo Con tu alegría Con tu presa Con tu amor El flor de la belleza Cuanto te amo Con mi corazón Soy tu amor Rica 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 La niña La niña que sueño Me como una estrella Que miro y adoro Por ser la más bella Brindemos amigos Con tinto de estela Por estos que bailan En la juega chilena Como de bonita Tigi, 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 tigi Tigi, tigi, tigi Ay, cariño Si supieras Que no puedo estar Sin ver Que te extraño tanto Que no puedo estar Sin ver Que te extraño tanto Que te resiste Primavera Cuando tú no estás presente Te extraño tanto Ay, cariño Si supieras Te extraño tanto Olvidar tus ojos En el altiva Con la alegría Cuando me miran Te extraño tanto Como olvidar tus ojos Que me cautivan Te extraño tanto Cuando me miran Si, si Mágico sueño Por ser el cielo Y no lo siento Te extraño tanto Y yo no vuelvo a verte Te das la muerte ¡Bravo! ¡Bravo, bravísima! ¡Bravo! Y así estamos comenzando Un nuevo episodio De Las Gansas En la red, amiga La fonda de Las Gansas Donde si usted quiere zapatear Zapatea Si no, no Y zapatee con quien Usted quiera Oye, Gansas Tenemos que darle las gracias También al ballet De Mauro Mora Por supuesto Un aplauso Vamos a preguntarle los nombres Por supuesto Pero descansen un ratito Respiren Nosotros le vamos a dar Unos datos duros de La Cueca Porque hoy día en el programa Estamos deconstruyendo La Cueca Así es Sí, porque claro La Cueca ha pensado Como un baile Donde el hombre Le coquetea a la mujer Con el gallo A la gallina La sedia Y toda la cuestión Algo también Muy patriarcal ¿Por qué no decirlo? Y nosotros de repente No nos sentíamos incluides Sí Entonces dijimos Tenemos que partir Con una cueca queer Lógico Una cueca inclusiva Así es Y aquí el gallo con el gallo La galla con la galla Es como que todo es posible Nos gusta a nosotros Señora Nos gusta la mezcla Nos gusta la mezcla ¿Sabes lo que me parece interesante? Mira esto que acabamos de vivir Es que porque siempre Una persona Tiene que estarle cortejando A la otra Así las dos también Se pueden cortejar Por supuesto Oye amiga Un dato duro Es que la cueca En 1979 Se declaró como baile nacional Junto también con el copihue Pero en el gobierno O sea no en el gobierno En la dictadura militar La señora La señora que todavía vive Dijo que tenía que ser el baile Esa suá dijo así como No Yo tenía que fe Yo tenía que fe Que sea el baile Y la flor nacional Igual bastante nueva Yo creo que podríamos ir Un poco más atrás Y hoy día vamos a estar hablando Un poco de nuestro origen De nuestros pueblos originarios Y cómo se relacionan Igual con todo esto típico De esta semana Y también la historia Freak de Chile Amiga Sin duda Sin duda Vamos a tener también noticias Por supuesto Ranking pico de la ganza Pero tenemos que conocer A nuestros bailarines Por favor Tú por allá Pienso Y después yo te paso el micrófono Aquí ¿Con quién estamos? ¿Cuál es tu nombre? Leticia Leticia Oye que bonito Los ojos de la Leticia Tu pez de la Leticia Aplauso para Leticia 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 Oye ¿Alguna vez te había tocado bailar Como con otra chica En la cueca? No ¿Sabes qué? Mi primera experiencia Y súper bien De construyéndonos Voy a pasar por acá amiga Para ver al lado El guacho Como yo